El concurso infantil de disfraces ha vuelto a ser todo un espectáculo con el que pequeños y padres se lo han pasado en grande. Como complemento a la gran imaginación invertida en los disfraces estaba el desparpajo y la gracia natural de quienes los vestían. Los más pequeños han sabido un año más pasear como ellos sólo saben un disfraz por el escenario. Este que ven, el que prestó el auditorio municipal Príncipe de Asturias, que de nuevo disfrutó de un overbooking entre participantes y familiares de los mismos en una jornada que sin duda es muy esperada por los carnavaleros más jovencitos. Sobre las tablas del escenario y también en las butacas se vivía un magnífico ambiente. Ahí están en el escenario están las flores grandes que son las hermanas y nada aquí aprovechando los carnavales a disfrutar. Muy bien y al año que viene cuando este se entere más mejor, ya ves. De Egipcia, de Cleopatra. Muy bien, la verdad que para los niños yo creo que para ellos está muy bien, muy contento y una cosa nueva también porque yo cuando era pequeña nunca me disfrazaba ni había nada o sea que muy bien. Pues muy bien, para los niños está muy bonito, esto es un día especial para ellos, muy bonito. De Spiderman. De Spiderman, claro que sí, muy bien. Y Daniel de... Dinosaurio. Y visto lo visto el jurado lo volvía a tener muy difícil para decidir a los ganadores. En la modalidad individual el quinto premio lo consiguió Coral Delgado con su disfraz Hada de la Luna. El cuarto premio se lo llevó este pirata, su nombre, Ángel Sala. Daniela Filipo y su disfraz Princesa de Revista consiguió el tercer premio. Este goloso disfraz, la bandeja de Ferrero Rocher, llevado por Evelyn López, tuvo el segundo premio. Y el primer premio se lo llevó Avatar, el nombre de este disfraz llevado por Vera García. Hubo además dos premios de diosa infantil, Yamira Cuevas con su disfraz en el fondo del mar y Covadonga Gómez con la casita de Campanillas, se hicieron con estos reconocimientos. Le tocaba ahora el turno a los participantes en la modalidad colectiva. El tercer premio fue a parar a la familia Galáctica. El Tetris se llevó el segundo premio. Y por fin el primer premio lo consiguió este disfraz, Mi Pequeño Jardín.